El video quedó registrado como un hombre es capturado por las autoridades mientras manifiesta que es un trabajador informal, por lo cual no paró en el retén ya que no tenía la documentación al día. Posteriormente lanzó una aparente amenaza a uno de los agentes de tránsito que allí se encontraba. Rodolfo Urueta, agente de tránsito y transporte de Barranco Bermeja, expresó más tolerancia y respeto frente a los alférez de tránsito en el distrito de Barranco Bermeja. Bueno, lo que tenemos que decirle a la ciudadanía de parte de la autoridad de tránsito es que haya un poco más de tolerancia, un poco más de respeto sobre las actuaciones de la autoridad. Toda vez que la autoridad cuando hace un procedimiento lo hace basado en los criterios de ley y de normas según el Código Nacional de Tránsito. Entonces, cualquier usuario que cometa una infracción, que esté infringiendo las normas de tránsito, debe tener el valor civil de aceptarlas y no tornar. Urueta resaltó las sanciones al presentarse una agresión física o contundente a un servidor público en el distrito de Barranco Bermeja. Todo lo que tiene que ver con una agresión física contundente o con cualquier tipo de arma hacia un funcionario público, llámese agente de tránsito, llámese agente de policía o cualquier otro funcionario público, tiene una tipificación en el Código de Procedimiento Penal que se llama agresión contra funcionario público y esto tiene cárcel de cuatro a ocho años. Se espera que estos actos se lleven con total respeto y tolerancia por las dos partes para llegar a un buen diálogo y concertación en la cual lleven a un acuerdo mutuo que no perjudiquen a ningún servidor público o ciudadanos.